Música 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 ¿Está del lado? Por las tierras. Por las tierras. Al menos, ¿sabes qué? Se echa el fierro aquí y ya lo levantamos. Solamente, ¿no? Solamente. Bien, bien, tenemos que hacer el fierro aquí. ¿Cuál? Ahí, levanta. Ahí, levanta. Aquí. ¡No, no, no! Espérate, espérate, espérate. Allá abajo. ¡Venle! ¡Venle, fíjate, fíjate! Ahí está. Ahí va. Ahí está. Ahí, 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 no, no. Para empezar, allá. Empújalo para acá. Para acá. Para acá. ¿Ah? ¿Ya? Ahí, ahí. Tapachi cortes. Ya, ahí, ahí. Ya acabé mi chamba, díste, maestro. Ahí, ¿no? Ya acabé mi chamba, ya. Acabemos, ya, cómo me meto al pozo, wey. ¿La grabaste o no? Sí. Ah, bueno. Dile que a los lados le echen no en medio, a los lados, a los lados, a los lados. Pura orilla, eh. Dile que le echen en la orilla, no en medio. Como es piedra, que le echen en la orilla nomás. Pura orilla, pura orilla. Espérense, espérense, espérense. Pura orilla. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!